Acá estamos en La Lucila inaugurando una nueva localidad para nosotras porque a partir de hoy, que es el Día del Niño, que estamos acá festejando, el sábado que viene, el sábado 27, ya empezamos a estar todos los sábados acá en La Lucila. Así que para toda la gente de La Lucila va a tener Feria Pulpo todos los sábados. ¿Acá en la Plaza Belgrano? No, vamos a estar en el Salón Catamarca en Fomento, en La Lucila. O sea, no se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, ni por frío, ni por viento, ni por nada. Así que bueno, la gente de La Lucila estaba, la verdad que esperándonos con muchas ansias hace bastante tiempo y bueno, después de probar en temporada, que nos fue tan bien y tan lindo que saca La Lucila, dijimos bueno, desembarcamos en La Lucila todos los sábados. ¿Hoy cuántos puestos se hicieron presente aquí y qué diferentes productos se está ofreciendo? Como siempre, variado de todo, casi 40 puestos. Se unieron las dos pulpos, representantes de las dos pulpos, Santa Teresita y San Bernardo por ahora, porque tenemos más sorpresas que no queremos adelantar. Tenemos de todo, se han unido también los de General Lavalle, ¿no es cierto? Tenemos viverismo, tenemos gastronomía, artesanías, diseño textil, siempre articulando con la comunidad. Hoy el Día del Niño y después vamos a seguir con otras instituciones, porque nos encanta. Un excelente trabajo de diseño marquetiniano en la presentación, ¿no? Ahí estuve yo en la decoración. Estuvimos decorando y porque creemos que hay que ponerle color a la feria. La feria es eso, es colores, es estar divertidos, es ser felices, así que bueno, un poco también la decoración en los colores, en los globos, está también un poco representado en nuestro espíritu pulpero. ¿Una vida color de rosa? Una vida color de rosa. Bueno, hay algunos roces como siempre, pero la verdad la satisfacción es enorme. Tenemos un grupo muy grande que nos acompaña, que nos sigue en nuestras locuras y nosotras seguimos, seguimos porque estamos convencidas de que este proyecto va a funcionar bien porque hay mucha gente en la costa que sabe hacer cosas lindas y queremos que eso se imponga y que el resto de la comunidad lo conozca. Gracias por ver el video.